colegas que son aficionados y profesionales de la carpintería hola nuevamente en este vídeo voy a tratar este acerca de una vídeo reacción de otra vídeo reacción es decir nuestro amigo y colega el carpintero blogs que tiene ahí su canal en youtube verdad muchos lo deben conocer a su vez hizo un vídeo acaba de sacar un vídeo corto que responde a una vídeo reacción de pablo cadena otro creador de contenidos que para youtube no tiene no no creo que no tiene canal sin embargo él genera contenidos para facebook y para instagram verdad y de qué trata justamente la vídeo reacción bueno de entrada lo que yo veo es que ya sea que sean profesionales que lleven ya varios años en esto eso me he dado cuenta o por supuesto que sean principiantes pero observo con mucha frecuencia que no saben qué diferencia hay entre alisar con un cepillo y rectificar con un cepillo porque estrictamente hablando no es lo mismo y además hay muy poca información en español al respecto es decir en los que en los al menos en las redes sociales y en los canales y páginas en español tanto de youtube como facebook como facebook como instagram hay poca información en ese sentido por lo menos información que sea pedagógica y didáctica pero vamos a ver de qué trata primero los dichos de pablo cadena vamos a ver pablo cadena planteaba la idea de algún creador de contenidos famoso en youtube que estaba cepillando de manera oblicua a la pieza oblicua a la pieza de madera es decir que estaba haciendo vamos a hacer un resto estaba haciendo voy a acomodar un poquito mejor la pieza está para aquí ahí está perfecto y todo estaba cepillando de esta manera es decir de manera oblicua a la longitud de la pieza de madera y la crítica de pablo cadena era que como era posible que un youtuber famoso y con experiencia estuviera haciendo este tipo de cepillado cuando de acuerdo con los dichos de pablo él considera que hay que cepillar con toda la suela con la zapata del cepillo alineada a lo largo del canto de la madera entonces aquí lo interesante es que javier el amigo del canal de carpintero blogs hace su video reacción me pareció que perdió una oportunidad de oro para explicar varias cosas incluso es posible javier si me estás viendo incluso es posible que varias de esas cosas tampoco tú las conozcas probablemente pero si no las conoces espero aportarte conocimiento en el sentido lo que hay que lo que hay que explicarle a pablo de entrada es que no es lo mismo rectificar esto siempre se hace a lo largo y para rectificar se prefieren cepillos del número 6 aquí tengo un cepillo antiguo del número 6 del número 7 que es un poquito más largo este mide más poquito más de 60 centímetros o del número 8 aunque los cepillos del número 8 actualmente son cada vez más raros más escasos y de encontrarse a la venta son sumamente costosos incluso violentamente costosos existe una marca china que se llama luan que hace cepillos digamos de categoría premium en donde el cepillo del número 8 anda sobre los nueve mil pesos cerca de los diez mil ya con todo y el envío aquí a méxico desde china es una cantidad de dinero que no cualquiera se puede dar el lujo de pagar por lo menos si vive de la carpintería a lo mejor un aficionado a la carpintería que no viva de la carpintería y que tenga otro ingreso diferente podría darse ese lujo de pagar un cepillo conseguir un cepillo nuevo del número 8 ya sea un linilse en un veritas o un lugar o incluso un stalling un stalling anterior a 1967 que existen esos cepillos hechos en eeuu bueno ahora qué es lo que hay que platicar y explicarle a pablo cadena ok vamos a ver alisar significa dejar la madera lo más tersa posible y el objetivo que se persigue y lo que se pretende cuando lo que uno quiere es alisar una tabla o una madera es no rectificar la uno hace esto normalmente vamos a poner que de ahí de la sierra de disco yo ya corté en listones o en tablas una pieza de madera y entonces yo asumo ya viéndola así asumo que ya está derechita y lo que yo pretendo es dejar el canto o la cara sin ninguna cicatriz de sierra de disco o sin ninguna cicatriz del cepillado de por ejemplo de un cepillo eléctrico entonces lo que yo hago justamente es alisar y para hacer más fácil el alisado podemos utilizar un cepillo del número 4 uno del número 3 uno del número 2 o incluso al del número 1 el del número 1 es muy chiquito es un cepillo que se dejó de fabricar en la década de los 50 aproximadamente porque es tan chiquito cabe la palma de mi mano pero está es muy incómodo entonces yo incluso no sé por qué razón Stanley lo siguió fabricando durante 80 años el del número 1 porque también era un cepillo que casi no se vendía bueno lubricamos la zapata del cepillo y para alisar y para facilitar el corte es válido hacer el cepillado en diagonal es decir y sacamos una veta de grosor que nosotros deseamos pero a lo mejor no hay que cortarle mucho pero la idea es que el canto o la cara que estemos cepillando quede lo suficientemente lisa y terza y que no aparezca ninguna cicatriz de ninguna máquina eléctrica eso es importante incluso hay algunos colegas carpinteros y habanistas que está tan bien afilado el cepillo que prefieren ya no lijar es decir después del último cepillado directamente ya se barniza con goma laca o se le pone aceite o algún otro barniz bueno entonces ese es básicamente la idea del alisado pero si lo que queremos es rectificar es decir si nosotros estamos sospechando que este canto no está derechito entonces requerimos utilizar un cepillo del número 6 o del número 7 es decir y ese sí o sí o sí tiene que ir completamente alineado tiene que ir completamente alineado y entonces lo que estamos haciendo es exactamente rectificando el canto estamos tratando de que esto quede perfectamente recto pero en esos casos si se puede más bien se debe cepillar completamente alineado en todos los demás casos si lo que pretendemos es analizar nos podemos dar la licencia para que el corte sea más suave o cuando tenemos una madera que sube y baja la veta verdad que está encontrada tenemos que utilizar un cepillo bien afiladito la cuchilla y la contracuchilla y voy a poner un ejemplo esta es la cuchilla la contracuchilla está aquí verdad y la función de la contracuchilla también se le llama rompedor de virutas o rompe virutas la función esta es darle una curva adicional a la cuchilla para que rompa más rápido la viruta y que se puede desfrazar más fácil entonces cuando está bien afiladita la cuchilla y cuando está muy cerca esto está a menos de un milímetro de la cuchilla entonces es posible trabajar a contrafibra no es lo que más se recomienda pero para trabajar a contrafibra lo ideal es tener un cepillo de mejor categoría de categoría premium en donde la boca del cepillo es decir la boca es esta parte pueda regularse es decir que la boca pueda cerrarse un poquito más o abrirse un poquito más porque eso eso ayuda a que no se desgarre la fibra particularmente cuando vamos a contrafibra yo tengo un vídeo de hace un año aproximadamente en donde pueden ver ustedes hay un cepillo sweetheart de Stanley con ángulo bajo es de la categoría desde el número 5 del que llaman jack plane ahorita voy a explicar eso justamente en donde la boca se puede regular y entonces ese tipo de cepillos son los que son más convenientes por un lado para cepillar la testa que es la testa es esta parte es decir un cepillo de ángulo bajo sirve perfecto para cepillar la testa de esta manera y ese es el caso este la boca regular permite que cuando uno corte a contrafibra o atravesado al perpendicular a la madera no se desgarre tanto la venta de la madera la fibra no se desgarre tanto ahora vamos a explicarles algo los cepillos para alisar son los que van tradicionalmente del número 1 2, 3, 4, existe el 4 y medio ¿verdad? y eventualmente se puede alisar con el cepillo del número 5 porque el cepillo del número 5 tiene un tamaño tal que cepillado o puesto en diagonal es posible alisar ¿verdad? y con la con la cuchilla ligeramente redondeada de las orillas aquí hay que redondear la cuchilla hay que redondearla acá de acá incluso a quien le gusta hacer un un este un radio una curvatura con un radio de aproximadamente de 8 9 pulgadas en los cepillos de alisar con la idea de que cuando uno está alisando no deje uno marcas laterales en el caso de los cepillos que son para rectificar como el del número 7 aquí no es indispensable no es necesario redondear las puntas hay quien prefiere hacerlo pero en general no es necesario muy bien ahora para rectificar tenemos los cepillos del número 6 7 y del número 8 que ya les decía yo que es un cepillo escaso y muy caro pero son para rectificar y eso sí o sí o sí tienen que ir completamente alineados entonces entre los cepillos de alisar y los cepillos de rectificar tenemos un punto intermedio ¿verdad? que son los del número 5 y el 5 y medio ¿verdad? los cepillos del 5 y el 5 y medio yo siempre son es el cepillo que yo sugiero a los principiantes que lo compren hay profesores de carpintería que les piden que compren el del número 4 o el del 4 y medio para empezar yo en lo personal prefiero el del número 5 para un principiante porque es el cepillo que tiene el equilibrio exacto entre que es polivalente es un todoterreno podemos tanto alisar haciéndolo en diagonal y con la cuchilla redondeada como rectificar canos a lo largo sin embargo una de las razones por la que aquí en el taller tenemos dos del número 5 es porque uno lo manejamos con cuchilla redondeada y el otro con cuchilla completamente recta sin redondear absolutamente nada o sea siempre es bueno tener un cepillo de cada tipo ahora bien existe también o existió les voy a enseñar este cepillo ¿verdad? este es un cepillo de hace casi dos siglos este ya estuve yo adaptando en un grupo de facebook este cepillo es de la marca William Butcher y el fierro es decir la cuchilla está datada más o menos en la década de 1830 es decir antes de mediados del siglo XIX y esta madera es de roble inglés ¿verdad? lo único que me decían en los grupos de Facebook de la gente que sabe más de cepillos es que este mango no es el original es una adaptación que alguien le puso lo que sí sé es que este cepillo ha pasado por tres, cuatro generaciones aquí en la ciudad de Jalapa y es un cepillo que no se ha movido de Jalapa al menos durante 150 años ya casi no se utiliza pero lo que quiero comentarles con esto vamos a, vamos aquí a a sacar esto a sacar la cuchilla tenía por ahí un martillito acá lo tengo aquí tenemos una pieza para pegarle y ahí está ahorita les voy a enseñar esta cuchillita es una cuchillita dentada ahorita les vamos a hacer un acercamiento para que lo vean quiero que vean ahí a ver si alcanza a ver es una cuchilla dentada no está afilada no está afilada de hecho tiene buen rato que este cepillo no se utiliza yo lo probé aquí en el taller lo utilicé cuando recién lo adquirimos ahí está vean ahí la marca es a ver si se puede enfocar bien pero en un grupo de entusiastas de los cepillos de Facebook de Estados Unidos a ver si se puede enfocar ahí bien ahí está ahí se ve William Butcher no se nos alcanza a ver ahí este abajo dice que está garantizado luego dice que cast steel es decir acero de fundición y luego por ahí abajo dice Sheffield Inglaterra muy bien este para que son o para que se utilizaban las cuchillas dentadas las cuchillas dentadas se utilizaban antes de que antes de que Bailey inventara la 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 contracuchilla o lo que es la pieza esta que es para romper la viruta verdad antes de que eso ocurriera las maderas tropicales duras este con un cepillo dentado se podían cepillar de manera más rápida y más eficiente sin desgarrar la veta de la madera verdad entonces este antes de antes de que existieran los cepillos que tenían esta tecnología que eso fue a finales del siglo 18 bueno fue 1867 1868 verdad un poquito después de los cepillos de transición que tenían madera y metal este ese tipo de cepillos vinieron a sustituir la necesidad del uso de los cepillos dentados los cepillos dentados al día de hoy son una rareza son una curiosidad y este cepillo en realidad ya tiene más la característica de ser un cepillo de colección pero de que lo podemos restaurar y volver a a a a rehabilitar para que funcione eso es posible este es un cepillo que prácticamente va a cumplir ahora en el 2030 por lo menos un par de siglos verdad puede ser que sea puede ser que sea entre el 30 y el 40 de 1800 muy bien y por acá les enseño un cepillo alemán un cepillo europeo continental le llaman para alisar este es un cepillo que tiene un poquito más de 20 centímetros de aquí a acá verdad y estos cepillos se utilizan justamente no para rectificar sino para alisar con la ventaja de que al tener esta agarradera de frente se puede distribuir la fuerza de las dos manos para empujar de manera firme tanto por acá como por acá aquí tenía un fierro para pegarle con el martillo pero se le cayó que era justamente para aflojar esto se aprieta por acá y se va ajustando y se afloja dándole golpes con una con una pieza metálica que ya se le cayó por acá entonces aquí tengo este cepillo que es de haya alemana de la especie de phagos silvática y este cepillo es de de roble inglés ahora lo importante es que no es lo mismo rectificar que alisar para alisar se utilizan los cepillos chicos para rectificar los cepillos grandes y si se trata de alisar se puede utilizar se puede utilizar el cepillo de manera oblicua es decir de manera sesgada angularmente porque el cepillado se hace mucho más suave y para ello con frecuencia se requiere que la cuchilla esté ligeramente redondeada para que no deje cicatrices indeseables en la madera muy bien bueno pues por el momento es todo espero haber aclarado este un poquito más el punto en cual que probablemente este Pablo Cadena nuestro amigo Pablo Cadena lo tengo un poquito confuso y antes de despedirme ya nada más quiero hablarles de los de los mini cepillos los mini cepillos realmente se utilizan muy poco en la carpintería yo lo utilizo para cepillar exceso de clavacote exceso de lengüetas de ensamble sobre todo en los cuadros y algunas aplicaciones cuando uno está instalando a domicilio en donde este tipo de cepillito es muy cómodo porque se puede poner aquí y uno está trabajando está trabajando cosa que no se puede hacer con los cepillos grandes y uno puede hacer detalles con un cepillito chiquito que es lo que llamamos en México la chancla hay algunos de estos de máscales de hecho tengo otros dos en donde se regula la boca la boca del cepillo y nos permite esto cepillar a contrafibra y también detesta ¿verdad? y tenemos este cepillito que yo en lo personal no me parece que sea de mucha calidad es un cepillo en donde tiene la anchura de todo el cuerpo del cepillo es la anchura de toda la navaja se puede colocar en el frente como tipo bullnose cepillo bullnose o se puede colocar acá en medio pero a lo ancho de todo el cuerpo del cepillo sin embargo es un cepillo de muy mala calidad es de Staley es el RB5 pero yo lo he utilizado muy poco y no es muy eficiente para cortar aunque esté afilado no es muy eficiente para cortar la fibra de la madera y nada más para finalizar los mini cepillos estos básicamente los tenemos especializados también para cuando se instala a domicilio para achaflanar a domicilio cuando ya no queremos meter el router con una fresa para achaflanar patas o esto entonces el mini cepillo es muy bueno este mini mini cepillito ¿verdad? entonces por el momento es todo amigos ahí me platican inscríbanse suscríbanse a mi canal denle like a la campanita y ahí me platican que opinan de este tipo de contenidos que son un poquito más finos ya más adelante les voy a platicar cuantos tipos de cepillos por ejemplo este es un stale tipo 15 que este está su fabricación está entre 1931 y 1932 y es una verdad una verdadera maravilla este cepillo es maravilla tiene una calidad espectacular aunque todos se ven iguales de lejos no todos los cepillos son iguales entonces este es un tipo 15 hecho en Estados Unidos ¿verdad? ahí vamos a a ponerles ahí a enfocar el lugar de origen ¿verdad? a ver si se alcanza a ver por ahí ahí está Madain USA muy bien entonces ya les platicaré más adelante con detalle todos los tipos de cepillos fueron 100 años en los que Staley fabricó cepillos en Estados Unidos de 1867 a 1967 y ya de ahí la producción se traslada a dos lugares la producción de cepillos se traslada a Schiffel Inglaterra y también se traslada a México a la ciudad del pueblo ¿verdad? entonces todos los cepillos que se hicieron hasta antes de 1968 en Estados Unidos casi todos son de calidad bueno no todos la época de oro del cepillo norteamericano es el tipo 11 12 13 14 el 15 y el 16 y el 17 que es el que corresponde a la segunda guerra mundial se hizo con un poco de mala calidad se hizo muy pesado no se le pusieron los metales estos de latón se hizo con personal que no estaba calificado porque los trabajadores de la empresa de Stanley se fueron a la segunda guerra mundial entonces la empresa Stanley sustituyó su personal especializado con personal nuevo entonces esos cepillos no se ven con buena calidad y los de la posguerra que son otros tres tipos de cepillos o tres generaciones de cepillos algunos el tipo 18 no lo quieren mucho los conocedores y los coleccionistas de cepillos pero ya me tocará más adelante hablar de ello por el momento es todo amigos chao